Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en este juego que por alguna razón ya no es famoso, bueno para mi ya era un famoso, ya no lo juega casi nadie, te lo juega con mis amigos y me lo he encontrado por aquí ¿Qué es esto? Quiero uno nuevo ¿Cómo voy a comprar? Oh, si, ¿inventario? Oh Oh, hola chaval, le voy a dar a play Ah, si me acuerdo, por alguna razón cuando estaba en medio de la partida Pues Cuando estaba No, hijo de puta Me pegó Me pegó Joder Joder Joder, ¿en qué recuerdo me de este juego? Cuando eres granny pareces un tonto Estoy abriendo la puerta No me voy a morir y me voy a ir por ahí otra vez Joder Me dan 15 euros Vale ¿Puedo comprar un vestidito? ¡Uno de sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! A ver si me puedo comprar un vestidito ¿Cuándo que... ¿Cuándo que... ¿Cuándo que... Oh, yo quiero estos Estos quiero yo Estos... Los de Doom Ay, pero no sé... ¿Cuánto vale? ¡Joder! Joder Eh... ¡Muy baldí! Bueno Lo que ahora mismo voy a hacer Es... Acaba de pasar Ah, vale Ah, vale Muy bien Vamos... Vamos a... Vamos a hacer ahora mismo Vamos a hacer un pequeño corte Por... Porque... Hasta que empiece la próxima partida Vale, chicos Va a empezar Va a empezar Va a empezar No hay map Mmm... 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 Yo le voto Yo le voto ¿Qué? ¿Solo somos dos personas En el puto juego? ¿Eh? Wow, soy irani Wow, soy irani ¿Qué estoy grabando? Sí ¡Mekop in ocho! Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos ¡Uno! Joder, ¿cómo abro esta cosa? Está tonto este Granny. Ah, coño, me quedé sin batería. Soy una Granny Noob. Voy a fingir ser bueno para luego hacer matarlos a todos. Dime que acabo de matar a uno. Ojalá podré ir más rápido, joder. Voy a poner una trampa aquí. ¡Qué malo que soy! Es que voy más lento que una tortuga, tío. Así no se puede. Mira, ahora va mejor que antes, porque antes no estaba este botoncito que está abajo. ¡Ah! ¡Ah! Dios ¿Vale? No hay nada ni nada Vale, vamos, llegamos por ahí ¡Pilló! 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 ¡Pilló, te vi! ¡Na, na, 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 na! ¡Toma! Esto pasa por meterte conmigo ¿Te creías que yo era bueno, no? ¿Te creías que yo iba a ser pacífico? Pues no Puta cara Creo que nadie se haya dado cuenta que he puesto una trampa ahí He pasado toda la partida y todavía no subiré al piso de arriba Venga, entonces vamos al piso de arriba Escucho puertas ¡Toma! ¡Sí! Nos quedan dos personas Vas a estar aquí ¡Ven aquí! ¡Oh, lo que he encontrado! ¡Oh, lo que he encontrado! Voy a ganar esta partida, tío Porque soy la leche La leche, qué leche La leche, pero leche La leche, qué leche La leche Uy, la trampa que le he puesto Uy, uy, uy Ver aquí Tengo ganas Sí, pico 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 Toma Toma Joder, qué listo soy A ver No, es que aquí Aquí el truco son Por favor, dime que ahora va a pillar ahí Esto sí que es listo Pero muy, pero que muy listo Vale, se me acaba de ocurrir una idea super buena Por favor Por favor Que no le estén chivando al chico las cosas Por favor Vale Ahora ya no puedes salir de aquí Porque si sale, pues se va a morir Ven, ven aquí Ven aquí Ven Vení 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 ¿Por qué siempre Te pongo acento de What the fuck Oh, pico 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 Sí Gané Gané Su Soy la mejor granny del mundo Una granny estratégica Ahora vete a tomar por culo Acabo de mandar solicitud de amistad Acabo de mandar solicitud de amistad Bueno, chicos Vamos a jugar una partidita Pero cortita Porque si no La mierda No 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 ¡Gracias!